Se está grabando ya la sesión. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por reuniros en este evento, pues debido a la formación que estamos realizando los embajadores de Twinning por el Inter y el tema en el que nos íbamos a reunir, lo habíamos comentado, lo habíamos hecho por WhatsApp, pero bueno, luego lo pondremos en el foro, era la dificultad que a veces hay para hacer proyectos en lenguas que son minoritarias. En nuestro caso, tanto en Navarra como en el País Vasco, tenemos problemas a la hora de hacer proyectos en euskera, aunque en la zona de Parral de Francia pudiera ser un proyecto de Twinning internacional, pues nos cuesta mucho encontrar socios y posiblemente no solo suceda en euskera, sino igual en otras lenguas minoritarias que hemos dicho. Y también que está solicitado poder tener la plataforma en euskera y así, pues igual pueda hacer que nuestros compañeros de centro se puedan animar a hacer este tipo de proyectos, ya que muchas veces cuando viene Twinning piensa que tiene que ser en inglés o francés o incluso pues a alguno le cuesta meterle en castellano, ya que el euskera en los centros educativos es la referencia que tienen muchos alumnos pues para hablar el idioma, ya que en sus casas hablan en castellano. Entonces, no sé que, al modo de introducción, ¿qué opináis al respecto? Bueno, yo por mi parte, dentro de poco, no sé cuándo tengo que dar una formación institucional de 12 horas en mi centro y la tengo que dar toda en euskera. Y entonces, bueno, una de las cosas que quería un poco reivindicar era que nos dejasen hacer, por ejemplo, en este curso, las actividades en castellano y en euskera, pero poderlas hacer en euskera para aprovecharlas para nuestras formaciones. Porque, bueno, yo por ejemplo, en la última actividad sí que he hecho una actividad en euskera y en castellano, pero explicándole en euskera, ya que la tengo que hacer así en mi centro y al final he tenido que volver a hacer en español, porque si no, no se me valoraba, al no entenderme la que está valorando el proyecto, pues no se me valoraba la actividad. Entonces, bueno, yo pues me gustaría que estuviese en cuenta que, bueno, viendo las diapositivas en los dos idiomas, estuviese en cuenta poder hacer estas actividades, ya que luego nosotros lo tenemos que difundir en ese idioma. Tener que hacer el doble trabajo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, en la mayoría, aquí en Guipúzcoa, desde luego, es que creo que solo hay un centro que imparte docencia en castellano. O sea, todos damos, excepto la asignatura de lengua española, todo en euskera. Entonces, siempre que vamos a dar, a impartir cualquier formación a cualquier centro de trabajo, o sea, tenemos que llevar todo el material en euskera. Entonces, nos opone un doble trabajo. Y de hecho, yo personalmente, muchas de las conjuntas que recibo son preguntas muy simples. Por ejemplo, la que más suelo recibir es cómo registrar a los alumnos en eTwinning. O sea, muy, muy simple. Y les mando los tutoriales en castellano, pero es que no los ven. O sea, me piden que les haga el mismo tutorial en euskera. Entonces, pues bueno, lo que estamos haciendo es duplicar el trabajo. Eso, duplicar, ya no sé, ni en qué idioma hablo. Y bueno, pues pienso que, bueno, que tenemos tareas más importantes a realizar, ¿no? Entonces, pues de alguna forma... Incluso se podrían aprovechar los míos videotutoriales, poner la traducción en castellano, pero poderlo hacer en euskera. Para luego no tener que volver a hacerlo. Yo, por ejemplo, tengo ahora una formación de dos horas y es que todo el material que hay es en castellano. Y lo tengo que hacer desde cero. Todo. Luego yo creo que el hecho del bilingüismo tampoco no está muy bien comprendido, ¿no? Entonces, parece que como todos entendemos castellano, pues se puede hacer en castellano. Y eso no es real. O sea, es nuestra lengua oficial. Es una lengua en la que muchísima gente, no todo el mundo, pero muchísima gente vive en esa lengua y decide, por la razón que sea, comunicarse en esa lengua. Entonces, tienen todo el derecho del mundo a recibir tanto asistencia sanitaria como educación en su lengua oficial, que es euskera. Entonces, creo que es un derecho más que ir a un capricho, ¿no? ¿Cómo se puede pensar? Sí, Antón. Antón, se te ha ido muy bajito. ¿Me oís mejor ahora? Ahora mejor. Vale. Aparte del tema de, que yo creo que es de difícil solución, el tema del doble trabajo que tenemos los que trabajamos una lengua que no sea castellano. Porque, claro, no tenemos detrás un servicio nacional que nos cree ese material. Luego está el tema de los proyectos. Yo creo que no hemos, digamos, explorado suficientemente el tema del multilingüismo. A ver, cuando un esloveno hace un proyecto, tiene claro que no lo puede hacer en esloveno, porque solamente saben ellos esloveno. Pero yo creo que puede. A ver, eso es lo que tenemos que aprender. No perder el esloveno. Bueno, tendrá que comunicarse con sus socios en inglés, pero a lo mejor el producto final, por ejemplo, puede estar escrito en diferentes lenguas. Una puede ser esloveno. O quizás unos vídeos pueden estar hablados en esloveno, luego subtitulados en otro idioma. Bueno, pues quizás eso, que los eslovenos lo tienen muy claro. A lo mejor nosotros tendríamos que aprender de ello. He dicho eslovenos por poner un ejemplo. Yo creo que hay muchas lenguas en Europa que no son grandes lenguas vehiculares y que tienen derecho a tener problemas. Porque claro, si solamente nos comunicamos con la gente de Navarra, con la gente de Iparregle, pues la versión europea se pierde de detuining. Sí, lo único de eso, que ya... No, sí, perdona. No, que ya lo hacemos. Yo creo que ya hacemos, muchas de las presentaciones hacemos en castellano, en euskera y en inglés. Pues un poco en inglés por la internacionalización, aunque cada vez estudiamos el castellano en Europa, y en euskera por enseñar nuestra lengua. Lo que pasa es que igual todo el producto final nos hace en euskera. Igual que en latín hay compañeras nuestras que hacen todo el proyecto en latín, pues igual nos parecía interesante también poder hacerlo. Todo nos queda, porque al final nos comunicamos con los alumnos. Y lo único sería eso, pues igual se nos ocurre aquí alguna manera de poder contactar o igual hacer un grupo que sea lenguas minoritarias. No sé si lo hay, que eso igual habría que ver. Lenguas minoritarias o el grupo uistera, que también podría ser. Ahora mismo hay un grupo en el que, bueno, me he metido, no sé si voy a poder seguir, pero que es sobre lenguas, que me han invitado, que van a trabajar un poco todas las lenguas, el gallego, catalán, euskera, uno nuevo que acaban de abrir ahora, un proyecto. Y también hace dos años yo hice un proyecto con Portugal y con Galicia, y los productos finales los pusimos en portugués, en gallego y en euskera. O sea que también se puede trabajar. Aunque luego el vehículo sea español. Yo en este sentido quería comentar, claro, yo por ejemplo en mi centro la verdad es que no consigo apoyo de nadie, únicamente de los de inglés, precisamente por el tema de euskera. Entonces la única forma que vi un poquito para atraer al resto del profesorado fue, ya que no podemos hacer proyectos en euskera, bueno, aparte que yo doy inglés y francés, entonces tampoco tendría mucho sentido en mi caso, es utilizar la lengua minoritaria como tema del proyecto. Entonces tenemos un proyecto Erasmus Plus, cuyo tema es precisamente la lengua minoritaria, la cultura y la identidad. Lo que me costó fue horrores encontrar un socio que tuviese una lengua minoritaria. Y finalmente tengo únicamente un socio, una socia francesa de Bretaña, pero claro, hay mucha diferencia porque en Bretaña nadie no habla bretón, mientras que aquí todos hablan. Pero bueno, ha sido muy, o sea, es el tercer año porque era un Erasmus de dos años que por la pandemia no hemos podido viajar y lo hemos ampliado un año y la verdad es que ha sido un éxito terrible. Bueno, los alumnos han aprendido muchísimo porque claro, alucinan, ellos estaban convencidos que los bretones hablaban en casa en bretón, entonces pues han aprendido mucho sobre lo que es una lengua minoritaria. Y luego trabajaron además muchos, bueno, por medio de unos vídeos de Quique Amuñarriz que estaba muy bien y se dieron cuenta de que la euskera es muy fuerte, es la octava lengua minoritaria, o sea, no está para nada tan atrás como ellos pensaban. Entonces, bueno, me ayudó muchísimo con los alumnos, pero sobre todo con el profesorado. De hecho, el profesor de mi centro que más ha trabajado, que desgraciadamente este año no está, es una profesora de euskera que, bueno, que se lo tomó como un proyecto personal y, bueno, y eso me ayuda muchísimo a, pues eso, a traer a más profesores, la dirección se ha involucrado muchísimo más. Y bueno, ya que no podemos hacer proyectos en euskera, pues podemos hacer proyectos sobre euskera o incluirlo dentro de la cultura. Igual que el twinning nos hace ver que nos parecemos en muchas cosas a gente de otros países, también nos puede, si trabajamos con gente que tiene otra lengua, no, digamos, no de las cuatro o cinco más importantes de Europa, podemos ver las distintas situaciones de estas lenguas. Igual que cuando, por ejemplo, hablan con franceses y se dan cuenta que hablan en inglés, claro, yo soy también profe de inglés. Entonces, ven, anda, pues los franceses y los otros países no saben mucho más inglés que nosotros. Pues un poco puede pasar lo mismo como en la dirección de lo que decía Maya. Es decir, anda, pues tenemos una lengua que es tan fuerte como otras, no como el castellano, no como el inglés, pero como otras lenguas europeas, incluso en algunos casos estamos en mejor situación. Y quizás nos puede servir para valorar más esa lengua que a lo mejor para muchos que no la tienen como primera lengua, sino como lengua de enseñanza. Dicen, ¿para qué una lengua pequeña? Y dices, no, las lenguas pequeñas también tienen su valor. Quizás al ver que otros tienen una lengua pequeña y que escriben en su lengua ahí, pues se ven, o sea, un poco que hace de espejo que nos refleja, ¿no? Sí. Sí, lo único eso, ¿cómo podemos animar a nuestros compañeros de centro que imparten en euskera? Porque, claro, el de lengua castellana, pues no tiene más fácil. Al de inglés o al de francés igual, se animan un poco más. Pero a los que imparten en euskera, ¿cómo les animas a realizar un proyecto? Porque algunos también tienen un poco miedo con el inglés, porque pueden decir, bueno, lengua vehicular inglés y luego cada uno, pues hace su parte en su idioma. Que a mí me ha pasado. Yo hice como una de Holanda, en mi primer proyecto, que fue como una corredita, fue con una holandesa que tuvo la... Pues fue tan amable de hacer un pequeño proyecto conmigo y me acuerdo que hacíamos lengua vehicular inglés y luego ellos escribían las plantas en el barrio virtual, escribían las plantas, las partes de las plantas en irlandés, en flamenco y nosotros en euskera. Y luego también en latín y en inglés. Entonces, bueno, pues fue una manera de entrar. Pero alguna manera que nuestros compañeros, que les dé un poquito miedo el inglés o el francés o otra lengua extranjera, que se animen a hacer proyectos, no sé, o... En mi centro, yo creo que más que miedo a eso, les da miedo al trabajo. Venga, es como mucho. Sí, bueno, ha estado... Sí, sí. Y todo lo que estoy enganchando. Ayer le cogí el de euskera, a ver si se metía en este proyecto de las lenguas y espera que me lo piense. Le digo, venga, que yo te ayudo, que yo hago las páginas y tú solo con tus alumnos trabajas y es que se resisten un montón. Y nada, otra también, o sea, ando así, metiendo, siempre estando yo, pero... Sí, sí, a Maya, a Maya. Tantas aplicaciones luego que se ponen con los alumnos, ya... Ya, intenta cargar el trabajo que les cuesta mucho, ¿no? No sé, por mucho que les ponga yo, mira, que aprenden esto, aprenden al final, pues al final les cuesta mucho. Bueno, yo el año pasado con el proyecto este que os digo que tengo, que es un proyecto en cinco lenguas, porque es, o sea, principalmente el breton y el euskera, pero luego, claro, los franceses estudian español y los míos estudian francés y luego hay muchas cosas que las hacemos en inglés, pues para poder invitar a más gente, ¿no? Y poder implicar a todos los del nivel, ¿no? Y bueno, por ejemplo, eso, la de euskera se implicó mucho el año pasado y se me implicaron mucho, sobre todo el de plástica, bueno, la de gimnasia y de música también siempre, pero es un poco quizás con lo que tú dices, ¿no? O sea, se implican, pero yo les tengo que pedir el favor de que me hagan algo. Entonces ellos me pasan el trabajo y yo lo subo a Etuini. O sea, el Etuini por lo visto es mío, ¿no? Es una cosa mía particular y sí que consigo que la gente participe, pero sin embargo, la profesora de euskera se, al final tuvimos que hacer una formación, se registró una plataforma y al final, que además veía, ella me decía, no, es que esto me parece genial para trabajar los localismos de euskera y eso, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que este año, desgraciadamente, yo tengo mucha suerte que ya no está, ¿eh? Le dieron el traslado acerca de su casa. Y este año lo que he propuesto, porque al principio, en el primer claustro, siempre suelo ofrecer forma de Etuini, hay veces que se apunta gente, hay veces que no. Y entonces, como cada vez veo que se apunta menos gente o que se van apuntando una vez que van viendo lo que es el proyecto, pero no al principio, pues lo que les he dicho, que de momento no he tenido éxito, pero espero que alguien toque a mi puerta, es que, bueno, que el objetivo es hacer proyectos en común y si quieren hacerlos en euskera, que lo más fácil es comenzar por un proyecto con amigos suyos. Todos tenemos profesores que dan nuestra misma asignatura en otros centros. Entonces, que se puede hacer un Etuini pequeño de prueba, por ejemplo, a nivel de San Sebastián. Pues cuatro escuelas de San Sebastián que se plantean una serie de retos de la asignatura que sea. O, por ejemplo, uno de Vizcayo, uno de Vipozo, uno de Álava, otro de Navarra, incluso uno de Francia, ¿no? Pero siempre contando con profesores y amigos y, bueno, y los embajadores estamos dispuestos a ir a los centros y enseñarles tanto a registrarse en la plataforma como empezar a montar el proyecto. La de Twining es tuyo, me llega al alma, porque os dije que este año dos compañías se van a hacer un proyecto, bueno, se van a apuntar el proyecto, pero ya os he dicho que la que tiene que escribir a los alumnos soy yo. Y la de entrada me ha dicho, estarás contenta, ¿no? Porque este año hay dos profesores más que se han animado a estar contigo y otro de latín que igual ha fetado en otro proyecto, por mediación que le busqué. Digo, hombre, pero lo que no es para mí, el Twining es para el centro. Entonces yo creo que está eso, que como eres la que da la formación, la que, bueno, pues si intentas eso de Twining School y todas las demás cosas parece que es cosa tuya, pero que mi vida sería mucho más fácil. Hemos perdido, Amaya. Se te ha cortado. A ver, en mi caso es igual, ¿eh? O sea, el pasado dice cuatro… Que no hace los proyectos, eso casi no es verdad. Lo que pasa es que, bueno, pues buscas otras maneras, buscas otras maneras de hacer que los alumnos se enganchen a las clases y que no sea todo una clase magistral, sino que por proyectos. que lo mismo que dices tú me pasa a mí. Y Tascun, que no te he oído lo que has dicho. Ah, vale. No eso, pues que eso, que no es para el presente que lo hace, que es para toda la comunidad educativa, que a veces también cuesta un poco que se entienda eso. Es que mi centro es igual, que yo soy… Nada más, que me ha llevado el marro de Twining es tuyo, que parece que siempre… Este año me lo han dado, o sea, me lo han dado, tengo que dar gratis doce horas de formación, que me cuestan un montón preparar. O sea, que tengo que preparar doce horas de formación al profesorado para que le sea ameno, que eso también me cuesta. ¿Es? Doce horas en tu… Sí. ¿Doce horas en tu centro? Las doce horas obligatorias, o sea, son treinta y cinco horas obligatorias… ¿En tu centro? ¿En tu centro doce horas de formación? Que me parecen un montón, porque es que yo ya solo con tres… Muy bien. Eh, sí. Sí. Pues bien, a mí, con mucho me dan dos… Ya. Con mucho me dan dos… Y este año, como ya daron dos años, eh, solo voy a dar a los nuevos, porque como los otros ya se lo saben, pues a veces se lo saben y se animan un poco. Pero bueno, a ver… El año pasado, para implicar… Pero bueno, a ver… Desenganchando uno con otro con otro, al final, yo hice cuatro proyectos y al final, pues, acabé saturada de proyectos, porque al final es muchísimo trabajo que tienes que llevar adelante con cuatro proyectos. ¿Eh? Los cuatro. Pero… Sí, pero… Pero sacaste mogollón de seños. Lo vi en tu… Como te temo, te sigo… Pero me no, pero… No tengo nada de la vida para nada. Al final, porque es que… Estoy metido en uno… Es que más de dos no puedo. Estoy metido en otro y tienes que ayudar a los que están. En otro, o sea, igual. Y al final… Este año dije, uno, solo uno, o sea, al final ninguno, pero… Me he metido en dos, pero estoy intentando que se meta el profesorado y al final lo que dice es, yo soy la que voy a hacer la hoja, la que tengo que coger una hora para explicarle, la que tengo que irme a irme en el recreo a decirle, oye, haz esto, o meterme en su... Yo creo que es la misma experiencia que el TASCUL, porque el año pasado propuse a mis compañeros de inglés, a ver, nosotros trabajamos mucho en equipo, tenemos la suerte que es un... Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.